José Fernando López Alcocer, uno de los heridos de bala por el ex escolta presidencial Héctor Chiziu por un incidente de tránsito hace varios meses, solicita públicamente que el presidente municipal, Román Quian, supervise personalmente la entrega de los recursos económicos que habría dispuesto le fueran otorgados, luego de que el dinero para gastos médicos, comida y manutención les está siendo negado. Yo ya fui a Mérida que me analicen, o sea, que me hagan más radiografías y todo, y ya los entreguen, pues está en mi hígado la bala, con dos fragmentos así, ya se partió la bala, ya me hicieron mi radiografía, mi ultrasonido ya me hicieron y ya debo mucho también, porque no me pueden operar, no me pueden sacar la bala. Cuando hay riesgo de fallecer. Postrado en cama por el alojamiento del plomo en el hígado y que imposibilita a los médicos la extracción, el que fuera uno de los tantos trabajadores hoteleros de la Riviera Maya e integrante de la central obrera Croc cuando gozaba de excelente salud, reclama el que todos lo hayan dejado solo y pide apoyo porque teme por su familia ahora que ya no puede trabajar. A mí lo que me preocupa es mi familia, mi hijo, porque yo tenía yo buen trabajo y no puedo hacer nada, tengo pastillas, tengo, mira cuántas pastillas tengo. No se puede mover, no puede hacer nada. O sea, así me levanto, pero me canso, me agito, así no estoy así, al cien como antes. ¡Gracias!